¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado. Hoy estoy empezando a grabar tardísimo, güey. Son las 12, pero hoy tengo energía, pa. Hoy fue un día muy bueno, muy chingón. Me creció el peito dos centímetros. Nah, no es cierto. Pero fue un día muy bueno, eh. En general, no me gusta estar grabando tan tarde, güey. Estoy grabando dos horas tarde, men. Pero es que así es la vida, pa. Así es la vida. No manches, dame la brujita. Nah, estaba bien lejos, güey. Vamos a conseguir una skin nueva, pa. Y vamos a darle una win. Porque así de cabrones somos, men. O sea, no ocupamos nada, pa. Nada más que nos den la... Porque lo escucho tan fuerte, güey. Bueno, no creo que esté debajo uno. Perfecto. Este, vamos a conseguir una skin nueva. Así de chill. Y vamos a sacar una win de chill también. Tranquilito todo. Así, así somos aquí, banda. Ojo, la legendaria, pa. No, mami. Bueno, me dio una hechicera, banda. La hechicera. Ah, quiere ser, men. No, con sus poderes. Vamos a conseguir una win, banda. Le hago magia por... No me marco 32 jugadores, güey. Tengo 57 mil de pin, güey. 484 de pin, güey. Ya chingué a mi cola. Bueno. Aún no lo sa... Hoy no chequé, güey. Hoy no chequé. Pero a esta hora hay pin, eh. A esta hora sale el pin, güey. Y chupan epes. ¿O cómo era? A esta hora el pin sale, güey. Y te mastur... No, no. Te hace perder septiembre a fuerza. ¿Qui? ¿Qui? Banda, ¿quién se habrá superado septiembre? Así fuera de pedo. ¿Quién habrá perdido conscientemente septiembre? ¿Y quién habrá dicho todo el mes, güey? Este... Yo lo superaré. O sea, que se lo haya puesto así como objetivo. Como los de año nuevo y ese pedo. Porque yo... Yo me acabo de acordar ahorita, güey. Pero... Es que yo no te puedo decir nada, men. Porque va a sonar bien tú. No mames, casi me funo. Va a sonar bien tú. Ese güey tocó, ¿eh? Según yo, con tocarpa. Con eso ya llegas. Pero bueno. ¿De qué te ríes, pinche calaca, pendeje? Tengo la cámara chueca, güey. La tengo chueca. La tengo chueca, padre. No mames, brinqué mal. Pendeje. ¿Viste cómo me alenté en el lodo por brincar mal, güey? ¿Qué clase de fracasado soy? Ahí está. Hechicera. Hechizando. Ay, te hechizo. Y un sangre sucia que no sabe magia. Güey, ¿han escuchado esa rola de Paulo Londra, güey? Esa parte me encanta, güey. La de... Y un sangre sucia que no sabe magia. Y ella una hechicera que me pica el Anastasio con su vara. O algo así. Está muy padre, güey. Esa pichirrola, pa. Está muy chingona. Mamalona, pa. Mamalona. Pendejo. Ojo. Banda entró demasiado rápido, banda. Eso es lag. Que, por cierto, yo sé esquivar los palos de allá enfrente como si fuera el pinche ultra instinto, pa. Ok, estos no. Estos no me refería. Esos me acaban de partir la burger, pa. ¡Por el medio! No mames, no mames, no. ¡Por el medio de nuevo! Vámonos por el lado mejor. Vámonos por el lado. ¡Por el lado! Pendeje, güey, la zurré. Vámonos, pa. Vámonos, pa. Creo que... No mames, no. Ok, ok. Creo que ya la cajeté, men. Creo que... Yo esquivo palos. ¿Viste cómo esquiva, banda? Soy el hechicero hechizando hechizos. Vámonos, vámonos, pa. Ok, ok. Va, pa. Vete a la ñonga. Va. Ah, pendejos, quítense. Güey, me estorbaron, men. Me estorba. ¡Cui! ¡Cui! No llegué, no llegué. Qué pendeje, qué pendeje. Ya no llegué, pa. Ya no llegué por andar de babo. ¡Cui! ¡Cui! ¡No! No lo sé hacer, güey. Ahí todavía llegaba, güey. No, ya. Pártanme la madre. Ir, pa. A ver, es que necesito aprender a pasar los tres rápido, men. Necesito esos tres, güey. Aquí sí perdí por... Por ir por en medio, güey, de pendejo. De yo puedo ir por en medio, me la pelan. Por eso perdí, güey. Tanto pinche trabajo daba, güey. Ir por la derecha, por la izquierda. De hecho, es que ni te da ventaja ir por en medio, güey. Nomás te arriesgas. Pero ahí va el pendejo, güey. ¡El pendejo! ¡El pendejo! Ahí va de un pendejo, men. Yo voy por en medio... Ahí chupando de pe, güey. Yo voy por en medio a la verga... Todo pendejo, todo. ¡Ojo, ojo! Me pusieron hasta atrás, banda por imbécil. ¡Cuín, cuín, cuín! ¡Eh! Pero superé un chingo de bots. ¡Qué bueno! ¡Ojo! Aquí, aquí. No, mames. Ok, ok, sí. ¡Cuín, cuín! Adelante de mí va un bot, men. Un Fifas, pollito, bot. ¡Cuín, cuín! Mira, pa, cómo se deslizan, men. ¿Cómo hacen eso, guach? ¡Cuín, cuín! ¿Cómo hacen eso, pa? Lo bueno es que no le va a servir de tanto porque, mira, muchos llegamos aquí junto a él por pendejo. ¡Cuín, cuín! ¡Cuín! Vamos, 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 pa. Vamos, tenemos que llegar hasta el otro, men. ¡Cuín! Y ahora, ¡cuín! Mira, güey, si esta fuera la final, men, la hechicera suprema, o sea, señor, la ganaría, pa. No me abraces, estúpido, me das asco. Conozco mis derechos y tú me la pelota. ¡Cuín, cuín! Eh, perro, si esta fuera final, güey. Si esa fuera final hubiera ganado, güey, hubiera... Oye, ¿por qué clasifiquense? No, sí estuvo bien. Si esa fuera final yo ganaba, güey. No, mames, que asco da la vida, güey. Mira, güey, una calaca verde. Radioactivo. ¿Y esos men, por qué no se movían? ¿Al chile por qué no se movían? ¿Band eran bots? ¿Estaban pendejes o algo así? La calaca los prendió. Banda los activa. ¿Y ese güey por qué brincó al hoyo si podía irse recto? Esa calaca está bien pendeje, ¿verdad? ¿Por qué brincó al hoyo si podía ir recto, men? O sea, ¿por qué brincó al hoyo, güey? ¿Qué le pasaba al pendejo? Piche calaca pendeje, pa. Dice, yo voy al hoyo, güey. No puedo llegar por ahí. Y el camino recto, ¿no? Ahí enfrente, güey, la tabla así lisa, men, para que nada más caminara. Y el vato, al hoyo. Ay, no, piche rival, puñetas, men. Son las 12, güey. Así que probablemente ahorita la gente que juega está medio pendeje. O no duerme. Como yo. Como yo. Quiero ir por la izquierda, pa. Quiero retarme a mí mismo e ir por la izquierda. Aunque no clasifique, güey. Pero quiero retarme a mí mismo. Hace rato que no tocaba este mapita, ¿eh? ¿Cuí, cuí? No mames. No, qué pendejo. Ok, ahora tengo que ir por la izquierda, huevo, men. ¿Cuí, cuí? No, no, perros, bastardo. ¿Cuí, cuí, cuí? No me tires, no me tires, no. Ok, ok, ok. ¿Cuí, cuí? Men, qué asco de Dios. A ver, espérate, pa. Bríncale bien, pendejo. ¿Cuí, cuí, cuí? Vamos pa, vamos pa, vamos pa, vamos pa. No, la cajeté, la cajeté. No la cajeté tanto. No la cajeté. ¿Cuí, cuí, cuí, cuí? Ok, ok. No, no. ¿Sabes qué? Me acordé que se tiene que brincar directamente al de... Al segundo, men, se tiene... ¿Cuí, cuí? Güey, güey, güey. ¿Qué estoy haciendo, men? ¿Qué estoy...? A ver, aguántala. No, ya me acordé. Es de aquí, directamente al fondo. Quítate. Eh, perro. Ya me acordé, guacho. Y aquí se subía aquí, ¿no? Y luego aquí, y luego aquí, y luego acá. Así, ándale, así, Orlando. Ándale, güey. Ándale. Así, perfecto. Ya se me lagueó, men. Llámame. Ya se me... Oigan, está muy difícil pasar por ese lado. Bueno, pues, ¿a qué estoy jugando, güey? ¿A qué estoy jugando? ¿A ser pendejo? ¿A ser imbécil? ¿Lo que pedo conmigo? De esta ya no llego ni de chiste, ¿eh? Aguántala, pay. Aguántala, pay. Cui. Cui. A esta ya no llego ni... Ya no clasifico ni de pedo, ¿eh? Y ahí van dos, men. A un lado, fracasados. Ojo, ojo. Ojo, ojo. No, pinche dragón. Puñetas, men. Hijo de tu... Méndigo dragón mierder, güey. Estaba esperándolo, pa. La siguiente la ganamos sin pedo. Tal vez tú no veas el desarrollo de personaje en todo este pedo, güey. Pero yo acabo de aprender que hay que brincar desde el primero y hasta el fondo, pa. Ojo, ese es un desarrollo de personaje muy cabrón, men. Ahora veo el futuro, guacho. Ahora veo mis errores y aprendo de ellos, men. ¿Tú qué vas a saber de la vida? Si nomás sabes besar, hombre. Ajá. Pendejo. Eso no es un talento, güey. Yo también puedo. Yo también lo hago diario con el Ciba. Ya, me voy a su... Ajá. ¿Qué le pasaba a mi verbo? Vamos, banda. Esta va a ser wingway, te lo prometo. Si no, que exploten los miembros. Gracias a los miembros por ser miembros. Por cierto. Uy, uy. Los quiero mucho. Aunque se me olvida mencionar siempre. Pero tengo planeado hacer un directo un día de estos. Y ahí se las voy a cromar, ¿va? Les voy a decir. Ay, gracias. Pa puré, pa pa puré. Así les voy a bailar, güey. Gracias por ser mis sims. Mis simsons. No, aquí no está prohibida esa palabra. ¿O sí? No, aquí no está pro... ¿O sí? No, creo que no. Vamos pa. Vamos pa. Facilito. Ah, no mames. Se chingó un pollo. Háblenle a peta. Ese pendejo. El calaca mierder. Se madreó un pollo, güey. Háblenle. No, profesor Cepso se cayó. Se madreó un pollo, men. Ya no hay respeto por la gente pollo de este mundo, güey. Ira. Pich calaca, pendeje. También se funó al marcianito ese, men. Quiero ver a la calaca, men. Quiero ver a la calaca funando gente. Queen, queen. Quítate, pendeje, tú. Queen. Quiero ver a la calaca golpea. Ahí está, men. Bueno, por ahí está. Ira, güey. Y se lo abrazó. Lo volvió su bebito, fiu, fiu. Y se lo llevó hasta la entrada. Vete a la ña. Esta la tenemos que ganar, banda, eh. Sé que las otras veces te he fallado. Así que ahí te va. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Deja y estapa. Ah, no me vayan a poner el fifas, güey. Una pendeja en equipo, por favor, ¿sí? Ya se trabó, güey. Peor que poner el fifas, güey. Ya se trabó. De trañón, ganga, men. Ojalá empezar enfrente. Ojalá empezar enfrente, güey. Ojalá empe... No, mames. Ok, hay que ir por la derecha, pa. Vamos pa. Vamos pa. En chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga loca. En chinga loca, viejo. En chinga loca, en chinga loca, en chinga. Seguimos al ninja, pendejo. Cui, cui. Ninja mierder. Cui, cui. Puro salto doble, men. Puro salto doble pa' más velocidad, pa' más pasión. Cui, cui. Cui, cui. Aquí nomás. Luego por acá. Permiso. No mames, no mames. Ay, estamos bien, estamos bien. Cui, cui. Cui. Brinqué mal, guacho. Brinqué. Cui. El ninja también me había brincado. Ándale, por pendejo. Se cayó. Pablo Londra. Bueno, yo espero aquí, va. Yo espero aquí, pa. Adelante. Súbenlo, bájenlo, men. Yo los cuido. Eso no hay... No llegas, pen. Eso tampoco. Hijo de tu pu... Eso de ahí no llega, pa. Esto llega, esto llega, esto llega. Fium, 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 fium. Irá, güey, si esto fuera final. No, hombre, men. Mamaron. Otra vez, güey. Otra vez. Desde aquí se puede llegar hasta este, ¿no? Se puede llegar hasta el segundo cubo luego, luego, men. Pero es un pedo muy... Yo siento ese salto muy largo, banda. La siento larga. Vamos a ganar, güey. ¿Viste cómo fui el primero? Está clara mi superioridad ante estos... No, mames. Es que este es de suerte, güey. Es que este es de suerte, pa. Pues bueno, oremos. Oremos, Tilín. Este es de suerte, men. Si me supiera más o menos el spawn de las bolas, men. Pero yo no sé eso, güey. ¿Quién crees que...? Perro, perro. Ok, ok. No estuvo tan mal, no estuvo... Inga tú, Inga tú. Inga tú. Esquivió una bola épicamente, pa. Inga tú, Inga tú. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. No mames. No mames. Te digo que es suerte, güey. Te digo que este pedo es... Andelegan y se fundaron ese, güey. Este pedo es suerte, güey. La calaca va enfrente, pa. Ojalá se come una bola. Así como las que... No, yo no, pendejo. Valió burger, pa. Me comió. Es que este es de suerte, güey. Inga tú, tu madre, tú. Este es de suerte, pa. El eche. Ira, 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 ira. Es que este es de suerte, güey. Este es de suerte, güey. Por desearle bolas a mis enemigos, me dieron bolas a mí. Mira qué buen breakdance. Yo voy a bailar. El baile es mi vida. Digo, yo voy a rapear. El rape es mi vida. Me chingué una cabra. La cabra me dio sí. No tengo más declaraciones que dar, güey. Valió madre. Valió madre. Pero al menos vimos una esqueleto madreando un pollo así a chingadasos. Valió la pena. Valió la pena. Valió la nepe. Hasta la próxima. Chao, chao. Hoy no hubo wincitos, papá. Hoy no hay cincitos, bebé. Hoy no hay wincitas, bebé. Hasta la próxima. Chao, chao.